Y bueno, el universo cinematográfico de DC ya ha llegado a su final, ¿vale? Tal y como lo conocíamos, hasta la llegada de la nueva película de Superman de James Gunn, que nos llegará en el 2025, si no recuerdo mal. Bueno, Aquaman 2, ¿vale? Aquaman y el reino caído, el reino perdido, no, el reino perdido, era Aquaman y el reino perdido, ya se ha estrenado, la pude ver hace absolutamente nada. Y tengo que decir que me la esperaba muchísimo peor, la verdad. Es verdad que mis expectativas estaban muy abajo, o sea, ya sabéis que las últimas películas, bueno, no lo sabéis porque no he comentado las últimas películas de DC, no he comentado en el canal ni Shazam 2, ni Blue Beetle, ni tampoco Flash, Black Adam, no sé si llegué a hablar de ella en el canal, pero bueno, las últimas películas del universo de DC me decepcionaron muchísimo, ¿vale? O sea, me parecieron bastante olvidables, bastante mal ejecutadas en muchísimos momentos, así que no tenía ningún tipo de expectativa con Aquaman 2, y me ha sorprendido bastante, te quiero decir. Es verdad que hay muchas cosas que no me han gustado, especialmente el tratamiento a los personajes femeninos, pero bueno, que de eso vamos a hablar ahora, os voy a dar mi opinión de esta película, si la habéis visto aquí abajo en comentarios podemos ir comentándola, y os iré contestando e iremos hablando sobre esta peli, porque la verdad es que tengo bastante curiosidad por saber qué ha parecido esta película, sé que en general no ha gustado demasiado, pero tampoco me sorprende, así que eso, aquí abajo podemos ir comentando algunos aspectos que voy a ir mencionando durante este vídeo. Y nada, eso, Aquaman 2, Aquaman y el Reino Perdido. Esta película dirigida por James Wan, que bueno, es el maestro del terror, vamos a decirlo así, que durante los últimos años pues ha sido el responsable de este universo, de Expediente Warren. Él es el director de esta secuela de Aquaman, y bueno, en cuanto a dirección y guión, bueno, antes de empezar, ¿de qué va esta película? ¿En qué punto nos encontramos? Pues Aquaman es padre, ¿vale? Aquaman y Mera han tenido un bebé, y bueno, pues él está como rey de Atlantis y además como padre, ¿vale? Que esto no paran de recordártelo durante las dos horas que dura la película, están todo el rato recordándote que es el rey y también es padre. Bueno, aquí tenemos a Black Manta, que ha despertado un gran mal, ¿vale? Una civilización perdida y que está destruyendo el planeta, básicamente. Así que ahí tendrá que entrar nuestro Aquaman para intentar, pues, ver qué está pasando y salvar a la humanidad. La película, en cuanto a dirección, me ha parecido que está bastante bien, las escenas de acción están bastante bien dirigidas, los actores también creo que tienen bastante buena química, que eso ya se ha notado en la primera parte, que yo con la primera parte me lo pasé estupendamente, creo que es una película de aventura bastante interesante, aunque es verdad que mezclaba muchos géneros y al final era un poco caos, no sabía si era una peli romántica, una comedia, una película de aventuras, pero bueno, en general era muy entretenida. Y esta segunda, pues la verdad es que la dirección la veo bien, lo que veo regulín sí es un poco el guión, que se nota que ha tenido 25.000 recortes, que han metido mano por todas partes, que había personajes que han desaparecido, que les han recortado el papel, como el personaje de Mera, de Amber, que se notaba que tenía muchísimo más peso y de repente no lo tiene y de repente no aparece. Bueno, el guión me ha parecido un poco cuadro, pero aún así la película creo que es entretenida y funciona, ¿vale? En lo que te quieren contar. Mi gran pega es eso, como os he dicho al principio, los personajes femeninos, que creo que están totalmente invisibilizados y están, bueno, pues puestos porque son la madre de y la mujer de, ¿vale? Creo que esos personajes dan para muchísimo más, con toda la polémica de Amber y Johnny Depp, pues el personaje de Mera se recortó muchísimo, pero era un personaje bastante potente y que se nota que tenía muchísimo más que ofrecer y en eso me ha dado muchísima pena porque ha empujado también, como me dijo y estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Adri, de que ha empujado que el personaje de Nicole Kidman también salga muchísimo menos y tenga muchísimo menos peso en la película. Así que eso, eso es uno de los grandes problemas que veo en la peli, ese tratamiento a los personajes femeninos, pero es verdad que Pochisho Momoa y Patrick tienen buena química, que logran resultar simpáticos, no voy a decir que te ríes con ellos porque tampoco tienen las mejores líneas de diálogo, te quiero decir. Lo de un rey tiende muros, o sea, muros-puentes, es como, mira, ya está, ok, vale, aquí no hay chiste, te quiero decir, pasemos al siguiente. Pero eso, ellos tienen buena química entre ellos y creo que por eso la peli resulta entretenida y no decae en ningún momento porque además tampoco paran de pasar cosas, te quiero decir. Son una sucesión de escenas de acción bien rodadas y con efectos especiales bastante decentes viendo las últimas películas de DC porque lo de Flash era un auténtico crimen, ¿vale? Yo sé que hay muchísima gente que dice que es de las mejores películas de superhéroes, que es muy entretenida, los efectos visuales eran horribles, o sea, por mucho que el director salga diciendo que eran intencionados así, eran horribles. Entonces, pues los efectos de Aquaman a mí me han parecido bastante bien, los vimos en IMAX en 3D y la verdad es que en IMAX la peli se ve espectacular. El 3D me hubiese gustado que hubiesen arriesgado más en algunos momentos, pero aún así es muy interesante lo que han hecho porque todas las escenas bajo el agua, etc. pues tienen mucha profundidad y no pierde esa calidad y ves lo que está ocurriendo, te quiero decir, no es tan oscura como para no ver absolutamente nada. Pero eso, que son un montón de escenas de acción unas seguidas de otras, así que como queda un poco igual que el villano sea el mismo de la primera. O sea, pasas muchas cosas por alto porque al final te entretiene, cosa que a mí, por ejemplo, con las últimas pelis no me pasó. O sea, yo por ejemplo con Black Adam me aburrí y no entendía nada de lo que estaba pasando porque aparecían superhéroes nuevos que tú decías, ¿por qué me estás metiendo todo esto? No tiene sentido. En Shazam 2 tampoco me pareció tan mala como el resto del mundo, pero sí veía que no tenía sentido a dónde querían ir y las villanas, aunque me encanten las actrices, tampoco aportaban demasiado. Creo que Black Manta, por ejemplo, tiene más relación con Aquaman, así que he visto más motivo por el que traerlo de vuelta. Flash, nada, no voy a mencionar nada de Flash porque es un cuadro. Eso lo único bueno que tiene es Maribel Verdú y la de Blue Beetle a mí es que no me gustó. Me pareció una peli de los 90 traída a la actualidad y no me gustó, aunque a mucha gente le pareció superdivertida, espectacular, me parecía fuera de ti esto. Así que entre esas Aquaman creo que es la que mejor salva los muebles y que por lo menos es entretenida. Yo no me aburrí en ningún momento, no es la mejor película de DC, evidentemente. Pero bueno, es eso, es una peli correcta en la que te lo pasas bien, se te pasa volando, a mí se me pasa muy rápido la peli y eso, que da pena. O sea, cuando terminas de ver la peli no te deja una sensación de menudo horror, pero sí te da pena que no vaya a ninguna parte y es, bueno, pues lo que he dicho en Twitter un montón de veces, ¿vale? Las pelis de superhéroes no todas tienen que estar unidas en un mismo universo para que tengan sentido, pero esto era un universo muy interesante con personajes muy interesantes y lo tiraron todo, literalmente, a la basura. Entonces no tenía sentido que siguiesen haciendo estas pelis, no tenían sentido ya estrenarse. Entiendo que las estrenen porque les han costado mucho dinero, pero ya no había ningún motivo por el que tener hype o tener ganas de verlas, ni absolutamente nada, porque sabías que es un universo muerto que no va a ninguna parte. Te da igual cuál es el final de estas películas, porque sabes que no van a volver a aparecer, así que eso, esa sensación de pena al terminar de ver la película, pues es inevitable, te quiero decir. A no ser que seas un espectador que no ves todas las películas, que simplemente ves aquellas películas que te llaman la atención o porque te gusta Aquaman, etc. Si tú vas porque quieres ver la historia general, pues es que te va a dar igual cuál es la resolución. Veremos cómo es la nueva etapa de DC. Yo iré con las mismas expectativas que tengo ahora, o sea, absolutamente ninguna. Y eso, me da pena de cierta manera porque yo soy más fan de DC que de Marvel, en el cine evidentemente no, por todo lo que ha ocurrido, pero me gustan muchísimo más los personajes de DC, me gusta muchísimo más Batman, los villanos del universo de DC, me llaman muchísimo más. Creo que es un universo más rico, más oscuro, más llamativo. Y en el cine, pues únicamente supieron hacerlo al principio, o con la peli de Batman, que es absolutamente increíble esa peli, o la del Joker también. Pero eso, es pena, es decepción, es mucha tristeza, la verdad. Pero eso, la peli es entretenida, ¿vale? Aquaman 2, yo le doy 3 estrellas sobre 5, es decir, un 6 de 10. Es una película correcta, que seguramente esta sí es una de las películas de DC que vuelva a ver, me veré la 1 y la 2 seguidas, etcétera, porque creo que Jason Momoa hace muy bien de Aquaman, me gusta muchísimo el personaje de Mera, y tiene ingredientes muy llamativos, ¿no? Así que seguramente sean pelis que vuelva a ver, pero ya está, hasta aquí este universo. Ha sido una recta final bastante triste, decepcionante también, pero sobre todo triste, por cómo han tratado todo, la verdad. O sea, hay maneras y maneras de hacer las cosas. Esta ha sido una manera terrible de tratar las cosas. Espero que si les vuelve a ocurrir, hayan aprendido de los errores, aunque viendo cómo funciona la humanidad, no habrán aprendido nada y volverán a hacer exactamente lo mismo. Pero eso, veremos qué nos depara. El siguiente Aquaman, porque espero que hagan nuevas películas de Aquaman, aunque sea con otro actor, etcétera, con otro tono. Pero el personaje de Aquaman creo que está muy guay, y su universo creo que está muy, muy, muy chulo. Se han dejado muchísimas cosas sin contar. Ya teníamos esa película prometida de la fosa, por ejemplo, que pintaba súper bien, siendo una película de terror que nunca vamos a ver, o por lo menos no vamos a ver por ahora. Espero que quizá en un futuro, James Gunn de luz verde, a un tipo de producción así. Pero por ahora, pues esto es lo que tenemos. Eso, las pelis de Aquaman son entretenidas, y ya está. Y nada más. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido. La verdad es que hablaría más sobre la música, etcétera, pero tampoco creo que vaya a aportar mucho más de lo que ya he dicho. Así que nada, eso. Aquí abajo en comentarios podemos hablar sobre la peli. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha dado pena ese recorte en los personajes, o si os ha parecido totalmente un cuadro de comedor, que también puede ser, te quiero decir. Lo que a mí me puede parecer entretenido, a otra persona le puede parecer aburrido. Así que eso. Aquí abajo podemos comentarlo. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Recuerdo que si queréis saber otras cosas que voy viendo, me podéis seguir en redes sociales, como Twitter, Instagram, etcétera, y también en Letterboxd, que voy metiendo, pues cada vez que veo una peli, me meto y meto la puntuación de la peli que he visto. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.